El día sábado a las 15.03 de la tarde, somos alertados por un principio de incendio en Inoyalmanas 11.21. Al llegar al lugar, encontramos un incendio ya generalizado de dos departamentos continuos. Así que al llegar al lugar, ya procedemos al ataque inicial del mismo. ¿Los daños en ambos departamentos fueron considerables? Sí, fueron daños totales, todo lo que fue la parte de atrás y la parte de adelante. Se trabajó con tres líneas, una tres cuartos, y lo pudimos ofrecer bastante rápido. ¿Hubo algún tipo de persona lesionada? Sí, por el cuartel central tuvimos un bombero que se lesionó con una pequeña quemadura en uno de sus pómulos en la cara, pero fue mínima, así que no tuvo que ir al hospital, nada, solamente un curado por parte nuestra. ¿Había gente dentro de los departamentos cuando sucedió la tragedia? Sí, por dicho de los vecinos, había un menor de edad que fue rescatado por un vecino, cuando el nene abrió la ventana, lo que comenta la gente, ¿sí? Fue rescatado por un vecino, sin ningún problema. ¿Cuántas personas trabajaron en el operativo? Y dos dotaciones completas, alrededor de unas 10 personas, 12 bomberos trabajamos en el lugar. ¿Se tiene una información extraoficial de qué pudo generar el incendio? No, por parte nuestra no, por dichos de la primera gente que estaba ahí, el fuego se generó por la parte de un calefactor. Gracias. Gracias por ver el video.